Y a esta hora también nos vamos a la región andina, específicamente al estado Mérida, a propósito de una nueva jornada del Consejo Económico Productivo en el lugar, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, vamos a escucharla. Vinieron a buscar fertilizante a Venezuela. Por eso es que tenemos que cambiar esa parte de... Necesitamos una agricultura que agarre de los mejores mundos y eso lo tenemos aquí en nuestro país y en Pekibén. Entonces, bueno, por último, le quería comentar que hemos roto muchos paradigmas y hemos demostrado hoy que solamente con la herramienta de la creatividad combatemos la crisis. Venezuela es un país que no se rinde, no se rindió, no se rendirá y que hemos demostrado que sí podemos porque tenemos lo más grande que tiene cualquier institución y cualquier planeta que es la mejor renta del mundo. Gracias. Muchísimas gracias, señor Miguel del Estado Trujillo, vocero. Bueno, tomamos en cuenta, ayer el presidente hizo el anuncio que Venezuela ingresa al acuerdo de facilitación comercial de la Organización Mundial del Comercio. Eso va a bajar costos logísticos en el comercio exterior, va a mejorar la competitividad de nuestras industrias, Luigi y Orlando. Anuncios importantes que siguen sumando en esta dirección, como usted ha dicho, que Venezuela no se rinde ni se rendirá jamás. Venezuela saldrá victoriosa. Bueno, le voy a dar la palabra ahora sí al representante del Estado de Mérida, Edgar Albertus Cate y Asociación de Ganaderos Agricultores. A Zodega, adelante. Bueno, muchísimas gracias, vicepresidente, por darnos esta oportunidad con este gabinete económico del día de hoy. Darles la más cordial bienvenida a todos y cada uno de los integrantes del Tren Ejecutivo Nacional, de los ministros. Hoy hacemos presencia como representantes de nuestra Asociación de Ganaderos y Agricultores, Alberto Adrián y A Zodega, una institución de 64 años de trayectoria, recién cumplidos el pasado 24 de mayo. También como directores del Consejo Ejecutivo de la Federación Nacional de Ganaderos, le extiendo un cordial saludo por parte de nuestro presidente, el doctor Edgar Orlando Medina, quien se encuentra en estos momentos fuera del país. Y hemos constituido en la zona, la Federación Regional de Ganaderos y Agricultores del Sur Occidente. Allí hacemos vida, los estados Mérida, Táchira... ¿Cuántos productores hay aquí de Mérida? ¿Se pueden levantar? Ah, muy bien. Bienvenidos, pues, bienvenida. Y hoy celebramos especialmente el Día del Ganadero, vicepresidente. Ah, bueno, felicitaciones. Bueno, ante el anuncio en Araure del ciudadano presidente de la República de la cartera de créditos para nuestro sector primario, nosotros desde nuestro sector solicitamos la formación de un comité que permita que nosotros podamos estar dentro de la aprobación de esos recursos. Oye, pero hay una sorpresa acá en este Consejo de los Andes, Consejo Nacional de Economía, capítulo los Andes. Ha llegado una sorpresa. De repente, estamos acá trabajando. Las cámaras... Ah, bueno, ya se puede escuchar. Estamos escuchando a los productores de Mérida. Pero mire, yo justamente... Usted estaba hablando ayer un anuncio que hizo el presidente. El de la... El de la vacunación... El tema de la vacuna aftosa. ¿La tiene por escrito? Muy bien. El tema de la vacuna aftosa. También la ley de protección de la ganadería. La protección penal de la ganadería contra la vieja ato. Lo que tiene que ver con la fuente de financiamiento también. Ah, bueno. Ahora sí, pues, llegó el presidente Nicolás Maduro, acompañado de la primera combatienta. Presente el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Está bonito! ¡Está bonito! ¡Está bonito! Como podemos apreciar en estos momentos el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en compañía de la primera combatiente, Cilia Flores, hace acto de presencia acá en el Estado Mérida. El espacio en el que nos encontramos es el teleférico de la entidad, teleférico más alto del mundo, para participar en el Consejo Nacional Productivo de la Región Los Andes. Conversa en estos momentos con el gobernador del Estado Táchira, Freddy Bernal, quien también hace presencia el día de hoy en este importante encuentro con empresarios de la región andina en el territorio nacional, con el propósito de potenciar los motores de la agenda económica bolivariana, los 18 motores con el objetivo de fortalecer nuestra economía, tanto nacional como a nivel internacional. Continuamos observando como el presidente de la República sigue conversando con las autoridades presentes en esta actividad que ha sido presidida desde hace unos minutos por la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, del C. Rodríguez, en compañía de otras autoridades, como el ministro del Poder Popular para Agricultura y Tierras Productivas, Wilmar Castro Soteldo. También, como podemos apreciar, el ministro del Poder Popular para Petróleo, Pedro Tellechea, quien también se encuentra presente en esta actividad. En estos momentos, bueno, como podemos apreciar, saluda al ministro Wilmar Castro Soteldo en este encuentro ameno. En este escenario, en el cual nos encontramos, como ya lo hemos dicho, en la estación Barinitas del teleférico de Mérida, para participar en este importante encuentro, como ya hemos visto el Consejo Nacional de Economía Productiva de la región, Los Andes. Como el presidente constitucional... Ya habíamos escuchado al representante del estado Táchira, quisiera, por favor, que se levante el representante del estado Táchira, Maximiliano Vázquez, presidente. Bueno, trajo una serie de propuestas que hemos anotado para su valoración, consideración. Ya algunas de ustedes las ha abordado, incluso hizo anuncios ayer desde el sector de los llanos. Habíamos escuchado también al vocero del estado Trujillo, productores de frutas, presidente. Yo le he pedido a los representantes del estado Táchira que se levanten, del estado Trujillo, del estado Mérida, que hay productores, productoras, campesinos, campesinas, emprendedores de todos los sectores, presidente. Igualmente, bueno, vimos las propuestas del estado Trujillo. Tiene que ver con vialidad, con financiamiento, con mejorar rendimientos productivos, siempre dentro del ámbito orgánico de la producción, y mejorar o eliminar, mejor dicho, la burocracia en las exportaciones. Eso está abordado ya en la ley que está por ser aprobada en la Asamblea Nacional. Y estamos escuchando al representante del estado Mérida. Hoy es el Día del Ganadero. Ellos representan la Asociación de Ganaderos y también representan a los sembradores del estado Mérida. Y bueno, íbamos a empezar a trabajar. Y nos llegó usted ya directo a tomar las riendas, como lleva la rienda a la economía, a tomar las riendas este consejo. Buenas tardes a toda Mérida que nos escucha y nos ve a través de la radio, las redes y los medios. Feliz de estar en Mérida con mi esposa, Silvia. Hemos venido siempre a Mérida juntos. Quiero saludar a todos los empresarios presentes, productores, emprendedores, empresarias, productoras, emprendedoras. Estamos en la ciudad de los caballeros y las heroínas. Las heroínas que hicieron la independencia de hace 200 años. Hemos venido en una perenigración que nos ha llevado a Trujillo hace una semana exactamente, gobernador Gerardo Márquez. A esta hora íbamos llegando a Innsnotú, a recibir las bendiciones del santo del pueblo, el doctor José Gregorio Hernández. Y hemos recorrido de pueblo en pueblo, como dice la canción de Ali Primera, recorriendo de pueblo en pueblo, para despertar a la gente, para despertar una conciencia y un sentimiento, una conciencia muy clara de compromiso con nuestro país. Y un sentimiento muy grande de amor por lo nuestro, por nuestra identidad, por nuestra tierra, por nuestra gente, de pueblo en pueblo en perenigración. Ayer estuvimos en el Consejo Nacional de Economía, Región Los Llanos. Allí estuvimos. Con los trabajadores, empresarios de Apure, Barinas, Portuguesa. Mi saludo a los empresarios de todo el llano venezolano. Y después nos fuimos a recorrer los caminos. Viroaca, San Fernando de Apure, Camaguán, los esteros de Camaguán. Una belleza verdaderamente. Calabozo, el sombrero y más allá. Y hoy estamos acá, en Mérida, porque la vicepresidenta viene profundizando el método del diálogo directo, sin intermediario. Diálogo económico, diálogo social, diálogo transversal. Con un instrumento que hemos construido al calor de la batalla que hemos dado por la economía del país. El Consejo Nacional de Economía. Gran instrumento del diálogo, del entendimiento, del consenso. De la crítica, de la verdad. Es la única forma de construir verdaderamente un nuevo modelo económico. Y les digo, después de haber pasado lo que hemos pasado, resistimos juntos. y los que hemos resistido y luchado para salir adelante en las peores circunstancias con sanciones criminales a todo el cuerpo económico. Porque los apellidos fascistas pidieron las sanciones y dijeron, no, las sanciones son contra Maduro. Las sanciones no fueron contra Maduro. Las sanciones fueron contra ustedes. Contra los productores, contra los trabajadores, contra la familia venezolana. y Venezuela no se acobardó. Me consta, Venezuela no se rindió. Ni los empresarios, ni los trabajadores, ni el pueblo se rindieron. Ni yo me rendí. Nos plantamos firmemente. y cuando vemos los indicadores de una recuperación económica lograda con trabajo, con inteligencia, a pulso, tenemos que darle las gracias al diálogo económico, al Consejo Nacional de Economía y yo le tengo que dar las gracias a ustedes, empresarios, emprendedores, empresarias y emprendedoras. Por su inventiva, por su capacidad, hemos construido un pensamiento económico nuevo para la Venezuela actual. Yo comparaba ayer en los llanos, llanos heroicos, de donde salieron los ejércitos a pie a conquistar la libertad suramericana hace 200 años. Y yo decía, hace 200 años la independencia fue eminentemente política. Crear una nación, un Estado, una identidad, una nacionalidad. ya no éramos españoles, éramos venezolanos, americanos del sur. Hoy la independencia política la tenemos, porque no tenemos amos extranjeros, porque no somos serviles a ningún imperio, porque no recibimos órdenes de nadie en este mundo. somos libres, independientes y soberanos absolutamente en lo político. Pero, ¿cuál es la independencia del siglo XXI? La independencia del siglo XXI es económica, científica, tecnológica, cultural. Esa es la independencia de este tiempo histórico. Y cuando uno ve los indicadores, se lo decía ahora al llegar aquí a los líderes gremiales, a los industriales, presidente de Condindustria, de Fedindustria, a los empresarios y empresarias que están en este diálogo transversal del Consejo Nacional de Economía, cuando uno ve los indicadores récord de crecimiento económico, cuando uno ve cómo derrotamos la hiperinflación y estamos derrotando la inflación y en mayo tuvimos la inflación más baja, cuando uno ve la estabilidad del nuevo sistema cambiario, cómo derrotamos a Dollar Today, cómo derrotamos a Dollar Cúcuta, cuando uno ve cómo derrotamos el desabastecimiento espantoso que tuvimos y cómo tenemos abastecimiento 100% con producción nacional en todo el país, cuando uno ve el crecimiento de la producción en todos los renglones, cuando uno ve la recuperación paulatina, sostenible de la industria, de la agroindustria, de los servicios, del comercio, y uno dice si lo hicimos en las peores circunstancias que no vamos a ser capaces de hacer con nuestra economía en lo que viene, porque el tiempo peor pasó y lo que viene es lo mejor, lo que viene es grande, Venezuela va a mejorar, recuperarse y a autoconstruirse, autoconstruirse en lo económico, en la infraestructura, me perdona la ronquera, pero es que ayer en San Fernando de Apura no se veía en la transmisión, pero estaba haciendo 42 grados y empezó a llover y nos mojamos, una lluvia sabrosa además, que no moja pero empapa porque no era torrencial, era no, no era garúa, no llegaba a garúa, era una llovizna moderada, y después nos montamos en el carro y nos fuimos a Camaguan mojados, entonces cuando llegué a Camaguan ya estaba un poco afectado, solicito excusas por la ronquera, es muy motivante ver los pasos que vamos dando, son muchas cosas que hay que hacer venimos de un camino difícil, tortuoso, si alguien sabe lo que es sufrir, son los andes venezolanos, que han sufrido las sanciones, las guarimbas y la herida de la guerra económica, más que en todo el resto de Venezuela, el Táchira, Mérida, Trujillo, pero si el Táchira, Mérida y Trujillo y los andes han sufrido la guarimba como nadie, verdad, las sanciones económicas como nadie, el golpe de las sanciones económicas a la falta de repuestos, la falla de servicios por aquí, por allá, también puedo decir que el Táchira, Mérida y Trujillo, los andes venezolanos se han plantado duro, han resistido duro y quiero darle las gracias por tanta fortaleza moral, espiritual, por tanta conciencia, por tanto empeño, como dicen acá en Mérida, Dios les pague a los pueblos del Táchira, Trujillo y Mérida, por tanta hermosura en el alba, por tanta moral combativa. Y tenemos entonces que ir a sanar las heridas de los misiles, sanar las heridas sociales en primer lugar, atender al que necesita, mejorar las condiciones de los trabajadores, las trabajadoras, profundizar las grandes misiones sociales de la mujer, de la juventud, la gran misión de la igualdad, la gran misión de los abuelos y abuelas, ir elevando de manera sostenible con la generación de riqueza el nivel de vida, construyendo el estado de bienestar social que tuvimos en un momento dado y que vamos a tener inclusive superior al que ya conocimos. alguna gente cree que cuando yo digo estas cosas en algún momento pensaron que estaba loco. El otro día teníamos un video cuando cumplió cinco años la gran misión agro Venezuela y el desabastecimiento era el 80% 81% y no se estaba produciendo prácticamente nada. Se importaba el 85% del exterior y no teníamos ni un dólar porque las sanciones le quitaron el 99% de los ingresos a Venezuela, ingresos de los venezolanos y pasamos de 54 mil millones de dólares a 700 millones de dólares de ingresos y yo lo dije 2019 recuérdame la fecha de Castro Sotelo no vale no, 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 no eso fue el día de la fundación de la gran misión agro Venezuela un jugo verde para Castro Sotelo para que recupere la memoria 11 de agosto 11 de agosto del año 19 y yo dije el camino es producir resolver los temas de la semilla del trabajo de la tierra de la logística y de un conjunto de orientaciones y por el camino de la producción de la tierra venezolana nosotros dije más temprano que tarde vamos a abastecer nuestro país con producción nacional cinco años después era una realidad y yo le digo a los empresarios lo que le dije ayer en los años que están por venir vamos a recuperar el estado de bienestar social de los trabajadores de las trabajadoras vamos a construir un sistema de seguridad social verdaderamente sostenible y vamos a seguir avanzando en fortalecer y recuperar la educación pública gratuita y de calidad la salud pública gratuita y de calidad nadie la va a privatizar nadie la va a privatizar vamos a construir empresarios y empresarias los invito vamos a construir tres millones de viviendas para las familias que todavía lo necesitan ya entregamos la vivienda cinco millones pero hay muchas familias que no tienen vivienda todavía y la familia sigue creciendo esa meta la podemos cumplir con la experiencia y la fuerza que tenemos a 500 mil viviendas por año ¿qué es eso para nosotros? para el pueblo de los libertadores lo vamos a construir tenemos mucho trabajo para recuperar el estado de bienestar social y eso solo se puede lograr produciendo creando riqueza y captando la riqueza lo podemos lograr solo con la unión nacional de todo un país que en amor se una para la acción productiva para la innovación para la creación hay muchas heridas también en el campo de los servicios públicos vamos emparejando poco a poco vamos mejorando poco a poco pariendo si yo les contara a veces no puedo contar todo para conseguir un repuesto por aquí y por allá para emparejar el servicio eléctrico cuesta Dios y su ayuda para conseguir un repuesto que ya que ya los conseguimos para mejorar y cambiar el cableado que veníamos conversando de troncable nos costó más de dos años pero ya conseguí el cableado los repuestos de troncable y vamos a recuperarlo en 60 días tiene que estar recuperado ya para ponerles un ejemplo porque estoy en Mérida tenemos un plan ambicioso para generar 3000 megavatios con energía solar y fortalecer la autogeneración en los Andes venezolanos que es el lugar más golpeado hoy por hoy por la guerra eléctrica y las sanciones y de eso veníamos nosotros conversando para fortalecer a nivel local a nivel municipal la autogeneración con energía solar que fortalezca el sistema eléctrico nacional y más nunca puedan sabotearlo ni fallarle a nuestro pueblo para eso tenemos una alianza poderosa con China Turquía y la India pero muchas de estas cosas en silencio tienen que ser para que sean afortunadamente tenemos la conexión con China nuestro hermano mayor Xi Jinping con Turquía nuestro hermano mayor Erdogan con la India primer ministro Modi y el empresariado indio que además quiere venir a Venezuela a invertir a asociarse ganar 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 tenemos que recuperar también el sistema de carreteras autopistas del país son muchas cosas que son tareas duras y difíciles pero yo le digo motivantes porque en la medida que las asumamos y vayamos solucionando y resolviendo uno va llenándose de amor por esta patria y uno va sintiendo la satisfacción más grande que pueda sentir que es servir al pueblo de Venezuela servir colectivamente como país a nuestro país a nuestra patria yo no venía a hablar de estas cosas que estoy hablando pero uno se emociona es muy importante saber que estamos construyendo un nuevo modelo económico con 18 motores que hemos logrado instalar un sistema cambiario sostenible propio nuevo en 100 años nuevo totalmente adaptado al nuevo modelo económico de creación de riqueza es importante saber que en el proceso productivo derrotamos la hiperinflación derrotamos la inflación pero sin generar recesión sino generando inversión crédito trabajo y crecimiento económico Juan Carlos Loyo no como mi ley en Argentina que pretende derrotar la hiperinflación destruyendo el aparato industrial agroindustrial y productivo de Argentina y llevándola al foso de la quinta paila del infierno económico nosotros estamos derrotando la hiperinflación la inflación y vamos a tener en los años que están por venir la inflación más baja de la historia económica de Venezuela con crecimiento económico es un nuevo modelo económico es un nuevo modelo económico y yo lo decía ayer es un modelo que debe basarse en un ciclo virtuoso de producción sustitución de importaciones innovación tecnológica articulación con el mundo vocación exportadora son ciclos virtuosos que van engranándose en una maquinaria que es la maquinaria del nuevo modelo económico sustituir importaciones nos ahorra divisas el ahorro de divisas moneda fuerte moneda fuerte crédito crédito por donde no lo vea es el modelo de Venezuela de Venezuela nuestro modelo con actores económicos fuertes y poderosos con articulación a los mercados mundiales emergentes más poderosos del mundo pero necesita un estado eficiente que no lo tenemos ese estado que crea el cabalas para sacar un permiso de exportación debe ser derrumbado y transformado en un estado transparente eficiente y es la gran tarea de la nueva etapa construir un nuevo estado construir una nueva institucionalidad del C José Félix Riva Pedro Rafael Tellechea compañeros todos aquí construir un nuevo estado verdaderamente republicano verdaderamente democrático eficiente queremos un estado democrático ¿verdad? pero queremos un estado que funcione que sea eficiente que oiga la gente en estos días por ahí he recogido tantas cartas y las leo y que dice mucha gente de nuestro pueblo de a pie Maduro le escribí a no sé quién le escribí a no sé quién le escribí a no sé quién y no me contestan y yo lo que quiero es resolver esto y solo una llamada resuelve lo que ese campesino lo que esa trabajadora lo que ese empresario está buscando entonces necesitamos un estado moderno al nivel del siglo XXI que respalde como estado fuerte y democrático como estado promotor y protector la poderosa economía que estamos echando a andar y que va a ser como hace 200 años asombro del mundo Venezuela va a asombrar el mundo con su capacidad de construir una economía poderosa productiva eficiente diversificada yo tengo fe en Venezuela yo tengo fe en los empresarios en las empresarias tengo una fe absoluta en los emprendedores y emprendedoras tengo una fe absoluta en la gente que ha asumido el riesgo en las peores circunstancias que le decían no invierta no invierta vete del país vete del país ahora nosotros le decimos a los que escucharon eso y se fueron hermanos y hermanas han conocido el capitalismo salvaje en ese mundo que conocieron vénganse que aquí lo que va a brillar es Venezuela vuelvan a Venezuela vuelta a la patria para los emprendedores y emprendedoras de Mérida Trujillo y Táchira MTT Mérida Trujillo y Táchira les tengo buenas noticias por Credi Joven atención muchachos por Credi Mujer atención mujeres atención emprendedores del Banco de Venezuela en este momento que estoy hablando en vivo y directo por las radios por las redes por los medios del Táchira Trujillo Mérida y del país procedo a entregar los financiamientos y los créditos en este preciso momento a los nuevos beneficiarios que se incorporan a la gran misión Venezuela Mujer Venezuela Joven a Credi Joven a Credi Mujer y Emprendedores procedase en este momento a liberar los créditos del mes de junio aprobado cumplido más bien cumplido así voy por las regiones ¿verdad? son 40 mil créditos financiamientos directos para Credi Mujer 40 mil Credi Joven 13 mil para emprender del Banco de Venezuela y serían 93 mil en junio en julio 100 mil y cada vez que entre Churupito platica entre porque estamos creciendo yo lo dije ayer no sé si lo escucharon comparado con el mes de enero mayo del año pasado la recaudación ha crecido el 93% eso es platica ¿para qué? para ingresos para créditos para las grandes misiones para arreglar por aquí una escuela la universidad y de mayo y de mayo a mayo no sé si escucharon ayer comparando la recaudación de mayo del año pasado con la recaudación de este año aumentamos el 158% o sea que vamos a cumplir una gran meta de recaudación este año eso es bueno para el país es muy bueno para el país porque ese dinero ¿para qué va? por ejemplo Mérida atención Mérida ¿para qué va? para yo poder entonces hacer en Mérida lo que ya hice en la universidad central de Venezuela lo que ya hice y estoy haciendo en la universidad de Carabobo que es activar un plan presidencial para la recuperación de ULA Mérida de todas las instalaciones patrimonio de la universidad de los Andes ULA Mérida tengo la plata tengo los recursos y la misión Venezuela Bella llega plenamente a la ULA Mérida ¡cúmplase! todas las facultades todas le digo al rector de la universidad de Mérida reúnase con el gobernador Jason Guzmán para que le dé las buenas noticias de cómo vamos a incrementar esa inversión señora vicepresidenta llame usted al rector no me importa qué candidato presidencial usted apoye no me importa aquí va a seguir gobernando Nicolás Maduro y voy a recuperar la ULA Mérida mensaje a García no me importa yo no discrimino por carnet político no discrimino por candidatura vamos para adelante ¿verdad? este acto no es de campaña este acto no es de campaña no se emocione empresario bueno esto son algunas de las cositas Delcy yo voy a recibir el informe de la vicepresidenta y tengan la seguridad que va a haber respuesta a cada planteamiento yo creo en el diálogo y en los consensos soy un hombre dialogante de toda la vida lo aprendí en las luchas sociales lo aprendí en las luchas sindicales el diálogo nosotros aplicábamos un método sindical totalmente diferente a la DECO los sindicalistas a DECO ellos les gustaba lo que llaman el regateo entonces empezaban dame 100 para aceptar 5 no, no yo no creo en el regateo yo creo en la verdad ponemos las cartas sobre la mesa conversamos y llegamos a consenso habrá puntos que estamos de acuerdo rápidamente porque ya nos entendemos habrá puntos que no se pueden activar todavía pero los tenemos en la cartuchera más adelante y habrá puntos que no se podrá bueno hay criterio común entonces nos ponemos de acuerdo que no estamos de acuerdo para eso inclusive hay que ponerse de acuerdo porque una sociedad democrática tiene que basarse en el diálogo no en el odio en la intolerancia en la venganza en la violencia yo siempre le pregunto al pueblo en las calles y le pregunto a Mérida y le pregunto a San Cristóbal y le pregunto a Trujillo de verdad de verdad es que ustedes quieren que vuelva la intolerancia el enfrentamiento la división entre los venezolanos de verdad es que ustedes quieren en los Andes que vuelva la guarimba a quemar gente viva de verdad es que ustedes quieren que vuelva el odio entre nosotros los venezolanos y venezolanas yo levanto la bandera de la paz de la tolerancia y del amor entre los venezolanos amaos los unos a los otros dice la Biblia y decía nuestro señor Jesús Jesús de Nazaret el Cristo Redentor pero eso hay que aplicarlo en la vida diaria en la familia ¿verdad? no le de un cocorrón al muchacho háblele a veces provoca darle cocorrón como así mira mira dale así como es mira por aquí ¿verdad? pellizco bien dado a tiempo antes decía un correazo dado a tiempo no, no, no en todos los espacios diálogo entendimiento construcción de consenso y nuestro país tiene que dialogar mucho antes durante y después de lo que ustedes saben pues que no vinimos a hablar aquí aquí vinimos a hablar de economía de consenso pero no se les olvide antes durante y después de aquello paz 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 diálogo entendimiento y tolerancia que no vuelva la intolerancia y la violencia respeto entre los venezolanos y las venezolanas me dicen que tenemos un pase yo les voy a decir primera vez en mi vida que vengo al teleférico de mérida nunca no conozco canaima tampoco el otro día conocí los roques conozco muy bien mochima morrocoy camurichico bueno el guaray la repano los invito una belleza galipán el pico humbold y tantas bellezas que tiene venezuela verdad una hermosura nuestro país pero no había venido al teleférico este teleférico lo reconstruimos de paquete en el momento en que perdimos todos los ingresos en el momento en que la inflación llegó a 344 mil por ciento no paramos de trabajar no nos querían vender los repuestos ni el cableado no me pregunten cómo los conseguimos decía un amigo mío rodilla que tiene uno pero conseguimos los repuestos y yo puedo decir que este teleférico que es el más extenso del mundo en el peor momento de la guerra económica lo hicimos de nuevo este no es el teleférico que existía antes este no he visto no he visto no he visto adecos y copellanos no mienten adecos y copellanos pero nunca hemos venido si le yo y yo les voy a pedir permiso para montarme por primera vez en el teleférico de Mérida y poder disfrutar esta obra hermosa que le pertenece al turismo merideño le pertenece al pueblo de Mérida ¿qué dice Delcy? mire presidente bueno ya usted ha abordado algunos de los puntos que veníamos trabajando acá por ejemplo el Táchira es muy importante fíjese este concepto ¿no? lo hablamos con su gobernador Freddy el Táchira es el centro de dos países el centro es la bisagra entre dos países hermanos además que bueno la intolerancia de Duque cerró la frontera y afectó el comercio binacional y aquí ya con la frontera abierta la abrió usted y el presidente Petro cómo se ha venido dinamizando el comercio binacional y usted tiene propuestas muy concretas la zona económica especial para ambos ambos países que podamos potenciar todas las capacidades industriales que está en nuestro estado Táchira en el norte de Santander y que podamos complementarlo y el desafío que tienen nuestros industriales que cuentan con su apoyo y con su defensa y acompañamiento bueno para corregir los desequilibrios en la balanza comercial hemos venido avanzando pero todavía no estamos a nivel todavía hay déficit comercial aquí lo tengo aquí lo tengo como dicen te la tengo aquí lo tengo de enero a mayo en el año 2023 enero mayo 2024 se ha incrementado un 54% las importaciones venezolanas de Colombia está bien eso está bien y se ha incrementado un 16% las exportaciones de Venezuela a Colombia no, no aplauda eso todavía no está bien pero incrementó incrementó pero debería haber una balanza pareja equilibrada creciente si los andes todos en una gran zona económica se unieran con planes conjuntos y definiéramos las fortalezas de una oferta exportadora con la calidad y los precios que podemos nosotros producir yo creo que a esta balanza le daríamos la vuelta y muy pronto toda la región los andes se volcaría a exportar hacia Colombia por calidad de producto nuestro producto tiene más calidad de los que se venden en el mercado de allá que nadie se ponga bravo allá en Colombia pero es la verdad compare el yogur aquí y allá un jugo aquí y allá que nadie se ofende en Colombia compare el café de los andes venezolanos y es superior la carne la leche que no se la lleven de contrabando el pollo el queso todo todo en calidad nutriente porque en Venezuela se produce orgánico orgánico en estos días nos invitaron a un lugar que estábamos no habíamos comido estábamos hambriados verdad como a las 8 de la noche no habíamos almorzado y vino alguien y nos dijo mire aquí le tengo esta carnita importada no voy a decirle el país si ah de veces buena y también tenían carne de acá de la región de los andes y agarramos la carne importada verdad Silvia y casi pierde una muela dura y el sabor le dije tráeme mi carne nacional que es suavecita gustosa y orgánica porque ese ganado no le meten el poco de veneno que le meten en otros lados del mundo o miento y a los pollos nuestros tampoco así que en Venezuela se está produciendo Castro Soteldo dime si miento jamás mira se está produciendo alimento orgánico de alta calidad gusto y ya podemos decir estamos produciendo en mejor precio a nivel regional que dice Castro Soteldo si bien cierto presidente lo que te está diciendo y hay un elemento que se llama clorhidrato de ractopamina que los productores lo conocen los polleros los productores de cerdo que es un elemento químico cancerígeno y ese es un elemento que se le introduce a los pollos a los cerdos y a parte del ganado en algunos países donde traen carne algunos irresponsables que la traen de contrabando de Estados Unidos de Colombia Brasil Canadá que son cinco son cuatro de los cinco países que autorizan el uso de este elemento químico que es dañino para la salud nuestros pollos nuestro cerdo nuestro ganado no tiene absolutamente nada que ver con ese ese tipo de nutrición nuestro estamos produciendo comida sana 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 y además produciendo lo que antes importábamos gracias a nuestros campesinos y a la alianza científico campesina estamos produciendo las semillas donde antes gastábamos dos mil millones de dólares porque existía el chorro petrolero ahora lo hacemos aquí semilla sana no es semilla envenenada no le digo a los productores del campo dile no a la semilla envenenada como la llamas tú hay que usar semillas con bio inoculantes esa misma que dice gastrozo y aquí hay un productor de esos bio inoculantes que está aquí Miguel y le vamos a dar el pase allá está Gabriela Jiménez compañera coordinadora de la gran misión ciencia y tecnología Humberto Fernández Morán acompañado del coordinador general de la asociación de productores integrales del páramo Rafael Romero Cadenas y de Ligia Parra campesina productora y protectora de las nacientes humedales y manantiales de las alturas de Mérida allá está en Mucuchí adelante Gabriela allá está en Mucuchí adelante Buenas tardes presidente un saludo caluroso desde acá del páramo a 3.500 metros sobre el nivel del mar estamos en las instalaciones del centro biotecnológico para la formación en la producción de semillas agámicas Seviza y de la asociación de productores integrales del páramo estamos acá mostrando esta hermosa referencia un ejercicio de soberanía presidente que hemos venido construyendo desde hace 20 años con el apoyo del gobierno bolivariano en principio con el comandante Chávez y ahora gracias a la gestión y apoyo del gobierno que usted representa hemos venido construyendo este referente de producción de semillas de alta calidad genética esto que está usted viendo acá es un módulo de aeroponía para la producción de semillas de papa que ya es una tecnología moderna que hemos venido incursionando desde hace un año para acá previo a eso hemos venido trabajando en la tecnología de cultivo in vitro y de semillas que nos permite hoy por hoy estar presentes en 20 estados del país a partir de lo que llamamos la alianza científico campesina que usted entiende perfectamente interpreta en este ejercicio de construcción de soberanía estamos beneficiando a más de 5300 familias con semillas de papa de alta calidad y hoy también no solo papa estamos en ajo fresa café stevia y otros rubros tratando poco a poco de generar ese cambio de paradigma ese cambio de mentalidad hacia una agricultura sana segura responsable y que hemos venido poco a poco desde esa construcción y esa dialéctica entre los científicos y los productores campesinos llegando hasta lo que tenemos hoy en productos de excelente calidad y disponible para todo el pueblo de Venezuela le voy a pasar acá a la compañera Ligia Parra que es un referente acá de la zona que además es productora campesina para que hable un poco de los beneficios que hasta ahora ha tenido esta alianza científico campesina muchas gracias presidente un abrazo grande desde acá del páramo Ligia bueno una bendición para todos ustedes allá soy agricultora campesina soy beneficiaria del programa de Sevilla de la organización Proimpa gracias a usted señor presidente por haber puesto su amor su ánimo para que esto llegue a ser lo que es hoy en día muy orgulloso nosotros como campesinos agricultores de tener esta organización aquí arriba en las alturas lo estamos invitando con todo cariño para que venga a conocer lo que hemos hecho nosotros como campesinos agricultores que Dios le bendiga estamos comprometidos con usted y que Dios me les dé mucha salud y vida para seguir luchando por esta Venezuela que nos necesita y ahora le paso a la doctora Graviela saludos presidente reciba desde el páramo el abrazo caluroso de los militantes de la alianza científico campesina un proyecto que desde el año 2019 a la fecha se incrementó en 5.900% esto representa una sustitución de importaciones por más de 2.000 millones de dólares en los últimos 6 años esta gestión de conocimiento de otra forma de hacer ciencia para la producción ha sido gracias al esfuerzo del gobierno bolivariano usted semanalmente recibe los reportes de cada retoño de cada semillita de papa y hoy presidente le muestro lo que es la soberanía la semilla de ajo que también desarrollamos desde la biotecnología las científicas desde el campo haciendo ciencia a los campesinos una forma diferente un nuevo modelo de gestión del conocimiento y del desarrollo biotecnológico nacional y es tan así presidente que la semana pasada usted mismo recibió la noticia desde la UNESCO que este laboratorio y que este movimiento está siendo evaluado por las instancias científicas y académicas de la UNESCO para hacer categoría 2 un centro de biotecnología y ciencia abierta categoría 2 de la UNESCO ¿qué significa esto? un espacio que desarrolla hoy 12 objetivos de la agenda de desarrollo de las Naciones Unidas y son 17 objetivos en final y que además representa el encuentro del conocimiento de la tecnología y de la identidad de los campesinos y campesinas que en una gran alianza por amor a Venezuela en una gran alianza en el proyecto bolivariano han dedicado en esfuerzo más de 11.000 talleres de formación para estar en 20 estados del país el 62% de las manos productivas de la alianza son mujeres y son jóvenes estos indicadores nos permiten junto al semillero científico que nos acompaña hoy renovar el talento nacional con mirada de la agricultura atendiendo el motor agroalimentario prioridad del gobierno y de la agenda económica bolivariana este ejercicio de soberanía presidente es un ejercicio de independencia entendiendo que somos hoy custodios y guardianes de nuestra semilla del patrimonio genético y que cada semilla que sale de este laboratorio tiene un registro en una plataforma tecnológica tenemos registrado por GPS cada una de las coordenadas de las fincas y las unidades de producción donde se siembra y cada vitroplanta que está aquí si somos responsables y custodios de esta vitroplanta al cabo de cuatro años se convierte en una tonelada de papa de consumo es decir que bajo este esfuerzo de soberanía presidente usted ha permitido que millones de venezolanos coman hoy papa soberana papa para el bienestar y papa para la nutrición de nuestro pueblo no hay sanción que pueda con esto presidente porque es el encuentro de las venezolanas y los venezolanos que hacemos del conocimiento de la producción agrícola una agenda definitiva una realidad para el bienestar y la prosperidad de la patria presidente estamos listos para seguir sumando la alianza científico campesina este año encontramos también cuarenta mil hectáreas de maíz procesadas con herramientas biotecnológicas desde este espacio del conocimiento nosotros seguimos presidente convencidos que con usted vamos a seguir incrementando el valor la acción y el bienestar que significa construir las alianzas en un gran diálogo en un gran esfuerzo de amor por Venezuela muchísimas gracias presidente seguimos sembrando agua mi abrazo alianza científico campesina la consigna es Venezuela ante cada sanción una solución no han podido ni podrán jamás con la capacidad de Venezuela para sobreponerse con la ciencia y la tecnología en el siglo XXI todo se puede y mira que tenemos mentes brillantes en las universidades aquí en la ULA mentes brillantes gente que necesita más apoyo y para eso es la gran misión de ciencia y tecnología Humberto Fernández Morán me interesó mucho Gabriela Castro Soteldo compañero compañero gracias a la compañera Ligia por sus bendiciones Ligia que Dios te lo pague a ti por todo lo que haces con tu conocimiento me interesó mucho cuando hablaron de la stevia porque poco se conoce la stevia Gabriela Castro Soteldo vamos a hacer un plan especial de stevia para multiplicar por dos por tres por cuatro la producción de stevia aquí en los Andes se produce buena stevia pero tenemos que producirla y procesarla porque la stevia es ¿cómo se podría llamar? edulcorante edulcorante no es endulzante natural para aquellas personas que sufren de diabetes o de azúcar alta es la stevia usted agarra una hoja de stevia le hace así se la mete en la boca la mastica y es una sabrosura al final es un poquito amarga pero es sabroso lo amargo también es sabroso uno va en la vida entre lo amargo y lo dulce o como decía Ali Primera entre la rabia y la ternura uno va ¿verdad? Ali Primera decía equilibrio hermano equilibrio así que me llamó la atención porque yo tomo stevia un pelito nada más ¿verdad Silvia? una stevia que me regala el presidente Lucho Arce de Bolivia porque en Bolivia tienen industrializada la stevia ¿les parece bien la idea verdad? y es un producto nacional autóctono de Venezuela me estaba comentando Castro Soteldo algo Gabriela de toda la semilla si que esa semilla que mencionaba Gabriela el ensayo que hemos hecho con el maíz y que en Apure usted anunciaba el centro de mejoramiento genético del maíz y el arroz ya ayer ya tenemos una semilla de ese centro genético con el doctor Blas Dorta hicimos unos ensayos en Guarico en esa alianza con ciencia y tecnología y los resultados en el caso del maíz con la semilla curada con bioinoculante para un poco responder a lo que decía y el doctor Miguel Corbett que esas semillas vienen llenas de venenos también y una semilla que viene llena de venenos por supuesto que le pasa eso a las plantas pasa a la planta y de la planta al cuerpo entonces sale cáncer alzheimer parkinson convulsiones y la gente dice ¿por qué? si yo era sana por la comida el modelo económico capitalista de alimentación que nos impusieron en 100 años que viene del norte envenena enferma y mata al ser humano tenemos que cambiar los modelos de alimentación y hay que cambiar desde la semilla así es desde la tierra esa semilla viene sana alimenta el suelo aporta la experiencia de Miguel también se constituye en eso aporta nutrientes para el suelo la semilla se fortalece la planta se fortalece y el fruto que sale es un fruto sólido fuerte y con alto rendimiento y no está contaminado correcto tengo dos cositas más que anunciar antes de ir al encuentro con el pueblo de Mérida que me dice que desbordó la plaza Bolívar pueblo hermoso de Mérida agradezco allá en Mucuchíe Gabriela Ligia compañero fíjense ustedes muy importante el tema de la colocación de los productos en el mercado nacional de la producción agrícola de Trujillo Mérida Táchira y crear un sistema perfecto vicepresidenta Castro Soteldo ministro de comercio Luis Villegas Tellechea un sistema perfecto para que el producto llegue al mercado nacional sin intermediario de manera directa pero además para poder ir colocando ya como me comprometí en Trujillo y me comprometo en Mérida y me comprometo en Táchira porque voy pronto al Táchira me comprometo con los Andes a colocar en la ruta exportadora toda la producción de ustedes me decía el comandante Chávez muchas veces cuando fui su canciller yo confieso que yo no tenía esa visión lo confieso tenía la misma visión que mucho esa visión rentista de la economía de puertos pero para importar no para exportar y el comandante Chávez me creó la conciencia de la necesidad de una vocación exportadora y me decía mira Nicolás se hace la ruta se empieza con un paso dos tres y tú ni te das cuenta cuando ya ese rubro comienza a ser aceptado en ese país comprado y ya tienes la ruta exportadora tenemos que hacer la ruta exportadora la ruta a Colombia primero la ruta al Caribe la ruta a la China a la India imagínense mil cuatrocientos millones de habitantes si ustedes las flores las fresas las lechosas las piñas los aguacates que producen comienzan a colocarlo en esos grandes mercados llegará el momento en que no nos daremos abasto de la producción para exportar y traer riqueza al país producto de esto entonces el lunes que viene se me vienen los tres gobernadores con todos los productores a Caracas y en el Palacio de Miraflores los espero con el Ministro de Comercio con la Vicepresidenta para trabajar la ruta de logística de toda la producción del mercado nacional y exportador los espero en Miraflores y les traje un regalito no me ponga esa cara un regalito un regalito para mejorar porque uno tiene que mejorar un poquito ahorita un poquito después un poquito y todo ese poquito se transforma en un pocote es todo el tema de la llegada del combustible a las zonas altas al páramo y el problema lo tienen ustedes los tres estados andinos entonces yo me traje en la comitiva en la caravana me traje ocho cisternas especiales para subir montaña y le estoy dejando al Táchira dos mini cisternas modernas a Trujillo 2 y cuatro para Mérida para que apoyen y mejoremos 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 a mejorar a mejorar a mejorar es la orden que Dios bendiga a los andes venezolanos muchas gracias y vamos a despedirnos con buena música el grupo que herencia muchas gracias a todos ahí les dejo ese regalito que Dios les pague música gracias al instrumentista al titiritero al actor al director y sorpresa al musicólogo al violinista al escritor al cuentito poeta al cantor al que hace lectura al que trabaja con marionetas a estos grandes cultores mis respetos por su gesta como cultor en pinceladas y mil colores con la acuarela pintaré con inmenso amor a mi patria Venezuela desaltando siempre su historia y su lucha de independencia mis manos mis manos moldearán en arcilla sus senderos playa su sierra de la gente su rectitud su pobreza y su grandeza esculpiendo como adiós a sus mujeres también en carabobo como actor el día de la independencia haré el papel de Simón Bolívar que junto al negro primero entregaron ellos su vida libertando a Venezuela en homenaje a libertad respetaré escudo y bandera eliminaré por siempre el chulo también romperé la cadera que menciona nuestro himno y acudece la conciencia con mi voz y con mi cuatro escribiré al salto ángel también a la oyante muy morada de llano y selva donde viven los indígenas en medio de la impredencia cantaré yo al catapuco morada de luz que ciega y a la cordillera de los Andes donde cinco picos nevamos se me gana guila blanca con saludo de la sierra cantaré yo al catapuco morada de luz que ciega y a la cordillera de los Andes donde cinco picos nevados se me gana guila blanca con saludo de la sierra cantaré alegre en caita por un pozo periquera se enumerá música reza al día del arpa llanera al día del arte y el folclor del idioma con que se resta la presión del ocultor y su amor por Venezuela cantaré alegre en caita por un pozo periquera se enumerá música reza al día del arpa llanera chau chau